eeeh acá prapor misiones debuts matar a 5 scab 5 scab en aduanas y entregar dos escopetas mp 133 y acá la de conseguir los 5 saleguas bueno encontró está encontrando bastante rápido perdida encuentre partida rápido hasta en factory ufff no hay chance de usar esto mmm una pp adentro de estos players ah el blackrock nos sirve muchísimo para una misión eeeh uy tenemos un blackrock encontrado en raid boludo eso es un raid complicado más adelante de contra blackrock no sirve boludo pensó que iba a correr por acá por eso el baiteo de la corrida eso me sirve también ah esta mochila es nueva boludo what the fuck me acabo de dar cuenta sale ese labs ok nos vamos let's go nice salimos con una tarjeta de labs bien primer scab me dice que era el player boludo está jodiendo estoy agarrando muchos tiros boludo necesito jugar mucho factory Joder puta, no se moría nunca, boludo La escopeta, si, la escopeta Necesitamos eso, boludo Listo Seguramente nos vamos a encontrar un equipo de 3 en la edad Si salieran las partidas y nos van a rapear Sin dudas Hola Axe De una man Y ahora está bueno para jugarlo, eh Está bueno porque Está bueno porque se reinició todo, man Uh, gente allá Ok, achita, a correr por él Es un fucking achita Tendré que haberme puesto un casquito, eh Casquito básico Un segundo, voy a hacer algo Le agarro la granada, boludo Soy un pelotudo Están peleando acá, eh Buenísimo, uno menos Perfecto Iniciar a este pibe Están acá Están acá adelante Tengo que subirle un poquito la sensibilidad de la mira, man Se me está dificultando mucho, eh De la, de la, de la PSO Allá Eso es un player Está disparando con alguien de acá Cuidado que acá se puede venir la muerte, eh Seguramente Si me pegan en la pierna Estoy muertísimo Voy a rodear por el otro lado Eh, me están disparando de los dos lados, ¿no? Me disparó este scab y me disparó alguien del otro lado Tendría que lutear, pero esto es un lugar muy malo para lutear, boludo Porque acá Van a venir La mayoría de players de la partida Que estén haciendo esa misión Van a venir acá Pero si son los Apollo para la misión O no Creo que los Apollo no Son los otros tres tipos de cigarros Si no me acuerdo mal Uy, sí tiene mochila, eh No voy a lutear a esos pibes No los voy a lutear, ¿sabes por qué? Porque quiero extraer Ok, vámonos ¿Está abierto acá? Sí Por acá Oh, shit El sonido se activa en las opciones ¿Son opciones de sonido? Podés activar ahí Me dejaron semi Porque esto sin culata En automático es un suicidio Si le pegás un tiro Sos un capo Bueno, sos un capo no Tenés suerte El retroceso es insano No poder disparar rápido con esto Esto es una Es una locura, man Necesitaría encontrar una culata, boludo El plus bell Siempre presente Y más que tengo el pelo largo Necesito buen No, no era acá Pensé que me iba a quebrar las piernas, boludo Uff Uff, 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 uff Puto susto, me pegué la puta madre Ok, vamos a sacar Dale, boludo Bueno, de la nada empezó Se puso heavy la cosa Ok Ojo, cuidado, ¿eh? Puede pasar por acá este pibe Tengo a alguien, ¿eh? Sí Sé que no tengo misiones Sé que la misión que la tengo Ah, no, sí Tenemos que 17k asegurar, boludo A la verga Que te acarribe, ¿eh? ¿Recompensa de qué? También tengo la edición buena Tulita, si compraste el juego antes de diciembre Entra a la página Anda a tu perfil Y en la parte de abajo Así que entres a tu perfil Te dice para reclamar un Una recompensa La primera partida que jugué Del wipe Digo, listo Vamos a A focusear misiones Y hacer Matar scab Que era lo que necesitamos en customs Salgo Camino a tres Tres pasos Me encuentro un equipo de dos MCs Mato a uno Me mata al otro Increíble, boludo Si estuviera buscando pvp No encontraba nada No lo utilo acá, creo Todavía Oh Se me podría haber matado tranquilamente No hay otro borraca No hay otro borraca Puta No pasé que estuviera ahí ya Escuché un player correr, eh Se viene por arriba Va a salir acá Tres Dos Uno ¿Ese es el player? No Viene agarchado Así que la cabeza está acá Vale, la concha de tu hermana Ahí está bajando la escalera ¿Viene por acá? Se paró acá No Tiene parado ahora Creo un player creo Parece un player, eh Hay uno arriba No he podido estar últimamente por exámenes Si podían sentirse Tenés un player, eh No hubo No hubo Tenés las raids X4 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mal hice ahí, boludo! No, acá Abajo quizás, ¿eh? ¡Ah! Dale, boludo ¡Tírate! ¿What? ¡Estoy en el aire! ¡Estaba en el aire, man! Uy, esto es bravo Voy a lootear allá donde están todos esos cuerpos Ya sabemos que tenemos extracción acá, no voy a salir por gate Eh, tres Uy, ese aim Ese aim de cadera, bro Vamos a limpiar todo antes de De Lootear No lo sabía GG, qué linda partida Conseguimos una escopeta Y, ¿qué más conseguimos? Las máscaras restantes que necesitamos para la misión de Prapor Y, no sé qué más conseguimos Pero, sobrevivimos Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!